Muy buenas canallas, bienvenidos a nuevo video de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos. Y hoy estamos aquí para enseñar las compras del rastro, ¿vale? Esto lo compré el domingo, pero bueno, subo el video hoy porque no podía subirlo antes. Y lo voy a hacer así ahora a partir de ahora para que no se me acumule tanto juego por enseñar en el canal, ¿vale? Ya que tengo pendiente, como sabéis, pues un montón de más bici. O sea, un montón de material por enseñaros. Así que lo vamos a hacer así, compras del rastro, si hay alguna cosita, pues lo subiré por aquí, ¿vale? Este fin de semana, pues, que me seguís por redes sociales, aquí os dejo mi Instagram, ¿vale? Donde normalmente, pues, publico las cositas que voy pillando. Habéis visto que tuve ahí un golpe de suerte este fin de, y pilla cosita bastante guay. Y bastante bien de dinero, ¿vale? Y nada, no me enrollo más. Vamos a enseñar esas compras ya, porque muchos no sabéis lo que cayó. Bueno, estuve por ahí un par de rastros, ¿vale? Y en uno cayó, cayeron un par de juegos de Megadrive, ¿vale? Un sistema que, sabéis todo, que cuesta encontrar cosas baratas ya, y está subiendo cada vez más. Y tuve el pelotazo y encontré este juego, ¿vale? Un shoot'em up, que se llama Arrow Flash, como es aquí. Un juego que, bueno, no viene en el manual. Pero bueno, un juego que salió por 10 euros, ¿vale? Preciaco, si veis cómo está este juego en el mercado, está súper caro. Y cuesta de conseguir, y aparte está caro. Y por 10 euros creo que fue un pelotazo. Un juego que ya me he jugado un poquito, ¿vale? Es un juego que es, bueno, uno de los primeros matas marcianos del sistema, ¿vale? No solo me quita valor al juego, el juego está guapo, está chulo. Tiene ahí bastante currade del tema del scroll y tal. Así que es verdad que a nivel dificultad no es muy difícil, ¿vale? Yo me puse ahí un momento y me pasé dos fases enteras, con los boss y todo. ¿Vale? Es un juego que es muy agradecido en ese aspecto, que no es muy difícil. Y lo que hace chula este juego es que, bueno, manejamos esta tía, ¿vale? Que puede ir en forma de mecha, ¿vale? O sea, arroyo robot, o le haces al botón y se transforma en una nave, ¿vale? La nave, por ejemplo, se mueve muy rápida a la de atrás, pero para arriba y abajo, que tarda más. Y cuando es el mecha, pues arriba y abajo es muy súper rápido y delante le cuesta un poquito más, ¿no? Que jugar con esa cosita en el juego, tienes que ir tanteando esa historia, para ir avanzando guay, ¿no? Un juego que está bastante chulo, como os comento, gráficamente no es ningún por dentro, pero cumple, y lo que os mola mucho este juego es la música. La música es flipante, una música muy guapa, ¿vale? Un juego que de aquí os recomiendo que, si no lo vais y tal, que lo emuléis y lo probéis porque está bastante chulo, ¿vale? Otro juego de Mega Drive, que no me corría prisa por adquirir, pero sí que tenía ganas de adquirir, ya que, bueno, este tipo de juegos me encantan, también los plataformas, ¿vale? Sobre todo los de Disney, de aquella época, pues son brutales, ¿no? Iniciaban con este Castle of Illusion. Vale, como ahí los juegos son en japonés. Este sí que venía completo, ¿vale? Este sí que venía con su manual y todo el rollo. Y también salió por 10 pavetes, ¿no? Un juego que, bueno, la portada quizá me gusta más la PAL, que es toda negra y es más grande, ¿no? Aquí está como recortada, ¿no? Normalmente las portadas HAPO molan más, pero este en este caso, pues quizá me gusta más la portada PAL, ¿vale? Y bueno, juego de plataforma mítico de Disney, de la época. Un juegazo que luce espectacular todavía a día de hoy, te lo pones y es que son gráficos alucinantes. Donde también tenemos conversiones para Game Gear y Master System, ¿vale? Un juego que también salió en la versión HD, relativamente, no sé, un par de años. Que salió en digital, lástima, que no fue en físico. Salió en digital. Y ya te dejo para que arriba el enlace que yo jugué en gameplay en la Play 3, ¿vale? Y si puedes también descargar este juego, pues en Steam o para PC, lo que sea, jugarlo porque está también muy chulo. El Castle of Illusion HD es un juego muy guapo que también recomiendo, ¿no? Y bueno, lo que he comentado, que me voy por ahí. Un juego que no es muy difícil tampoco, donde, bueno, le damos a Mickey que luce un muñeco espectacular. Los gráficos del juego son chulísimos. Donde hay que matarse a culazos, ¿no? Saltamos y a culazos. Le puedes tirar, pues, unas manzanas o las figuritas que tienen el juego, ¿no? Hay unas figuras que se pueden romper. Y un juego, pues, como os comento, de la época de Disney, de una herramientación muy chula y muy entretenido, ¿vale? Si os gustan las plataformas, dadle a este. Y si no os gustan todo el tema retro, pues dadle a que os comento la versión que sacaron en HD, que es espectacular. Y luego en otro rastro cayeron, pues, un par de juegos de Raid 2 y una peli, ¿vale? Un juego es este. Bueno, un juego que tenía, hace tiempo que tenía el punto de mira, pero aquello que dices, ya lo cogeré y lo vas dejando pasar y al final nunca lo pillo, ¿no? La pena que no está completo, le falta manual. Pero bueno, ya lo tengo. Me costó 1,50€. Y si me cruzo, pues, un juego con manual completo, tal, pues, ya me... Ya lo cambiaré y este, pues, lo que sea, ¿no? Pero no te lo tengo aquí para jugarlo. Que es este Scarface, que es el poder. Que es el juego que a priori me parece espectacular, ¿vale? No le podía dar mucho, simplemente para ver si el juego funcionaba y tal, pues, estaba haciendo una partidita ahí. Y gráficamente luce brutal, ¿vale? Encima del juego arranca, digamos, cuando acaba la película. Es la película que, bueno, en la mansión de Tony Montana, pues, lo van a fusilar ahí. Pues, aquí tienen la opción de evitar eso y seguir con vida, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, es el juego, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo van a fusilar ahí. Y a partir de ahí. Tengo ganas de decir coches y barcos, tengo ganas de ver si llega el punto de ser el juego y puedo decir coches y barcos que lo quiero probar esa historia y como os comento un título de play 2 que luce espectacular y que pone los 50 pues ya lo tengo aquí en la cola Luego pille también 1,50€ este Grand Theft Auto Vice City Otro juego que no viene completo El juego está puesto en la consola, pero no viene manual Este juego lo pille más que nada, yo ya lo tenía en la cole, pero tenía la carátula bastante tocadita Entonces lo vi ahí y dije mira está la carátula bastante impoluta y lo que haré será meter esta carátula al mío y este que tengo aquí lo regalaré o lo cambiaré o lo que sea Un juego también que está bastante chulo, ambientado de los años 80 Un juego que todavía no puedo darle mucho, hace tiempo lo tengo en mi cole y todavía no puedo darle mucho Yo le he dado más tarjetas a San Andreas, pero a este todavía no le he dado caña Y a ver si me pongo con él, que también luce espectacular La gente que ahora ha jugado así en a fondo se la ha pasado comentan que quizás uno de los mejores de la saga No puedo opinar así en a fondo porque como comento este juego no me lo ha pasado Simplemente lo he tanteado un par de veces, pero no me he puesto en serio Bueno, a ver si me pongo pelot Hay tanto tío que es que no sabes que pueden traer, vale Y por último una cosa que es quizás lo que más ilusión me hizo de este día, vale Encontré una película, bueno, por un euro O sea, es el resto de las películas que están bastante dirigidas a ellas Está en Poluta, el estado está en Poluta Una peli que cuesta mucho de ver Y que a mí me trae mucho recuerdo, vale Que es esta de las Tortugas Niñas La primera, la clásica, vale Esta, mirad que guapa la portada tío Esta peli, bueno Yo en la época vivimos el fenómeno Tortuga Ninja que fue una puta locura, vale Y además tenemos juegos de Super Nintendo de la época Todos como locos jugando a la recreativa, aquella de 4 jugadores Bueno, una época muy loca con las Tortugas Ninja que no es muy fuerte Y la peli, la peli fue un puntazo Me acuerdo que me llevo mi madre con un coleguita y tal Y que estuvieron más de 4 horas haciendo cola, eh O sea, en el cine aquí de mi pueblo Más de 4 horas para poder entrar, tío Me ha pasado toda la tarde ahí Me acuerdo que eran en viernes con un frío de flipas Para ver la puta peli de las Tortugas Ninja, tío Y nada, me hizo mucha gracia por verla ahí y por un euro Dije, oh no, la tengo que tener en mi cole Y tengo ganas de revisionarme, hace muchos años que no la veo Vale, a ver si otro día me cruzo con su segunda parte Y nada, la peli que, bueno, os recomiendo Y os recomiendo también los juegos Ya que aprovechamos Tortugas Ninja, quizás si que le dedique En el canal un día, esto es un vídeo Al fenómeno Tortugas Ninja, hablaremos de todos los juegos que hay, vale Ya que salieron bastantes juegos en aquella época Y... Y hay que hablar, hay que hablar de esto Que está muy chulo este tema Tortugas Ninja, vale Nada gente, como viste Esto fue lo que viene el rastro No fue mucha cosa Tampoco había gran cosa Pero bueno Siempre hay cositas, si quieres llevar cosas para acá Siempre puedes tener cositas y tal Yo más que nada fui por lo que me interesaba Y ya está, a partir de ahora le damos así Si... Tengo ocasión de ir al rastro y compro alguna cosita Pues... Intentaré subir el vídeo más antes posible Si no es el mismo día Para que hagáis un poquito pues... Y nada gente, nos vemos aquí por el canal Un saludito a todos y a viciar Chao Metro Nueve Número